Vamos con noticias del Caribe, en un allanamiento adelantado a una vivienda en la zona industrial de Cartagena, las autoridades lograron incautar material explosivo. Yesenia Carrillo, ¿cómo avanzan las investigaciones? ¿Ya se sabe a quién pertenecen estos explosivos? Juanita, buenas tardes, pues las autoridades de Cartagena están en alerta por este material explosivo que fue encontrado en una vivienda ubicada en el barrio Nelson Mandela. Esta es una zona residencial ubicada en la zona industrial de Cartagena. Pues las primeras investigaciones que adelantan las autoridades arrojan que este material bélico pertenecería al grupo del ELN. La mujer que estaba al interior de la casa fue capturada por las autoridades y en las próximas horas será trasladada hasta este, el complejo judicial de Cartagena, para la legalización de su captura. Esta mujer deberá responder por los delitos de concierto para delinquir a favor de grupos al margen de la ley y porte ilegal de armas. Dicen las autoridades que al interior de la vivienda también fueron encontradas armas de fuego de fabricación artesanal, un proveedor con nueve cartuchos y sustancias químicas que están siendo investigadas por el CTI y la Armada, que fueron las autoridades que adelantaron este operativo. Es la información a esta hora desde Cartagena, Yesenia Carrillo, Noticias Caracol.